Listo, señores estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente a nombre del Colegio Técnico Ecuador, a nombre de mi persona, a nombre también del profe Oscar que está presente, pues les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia de emprendimiento. Listo. Esta es una escena, esta es una película, ¿no? Es una escena de lo que es la película de los piratas de Silicon Valley, ¿sí? De cómo Steve Jobs, creador de la empresa Apple, uno de los más ricos del mundo, creó su empresa. Si usted puede ver en esta escena, ellos crearon entre sus amigos, crearon esta empresa. Eran gente pobre, eran gente de clase media, pero ellos crearon este imperio llamado Apple, ¿sí? Desde lo más recóndito de una casita. Pero, ¿qué les diferenciaba del resto del mundo? ¿Qué les diferenciaba del resto de personas que eran locas? Eran personas que soñaban, personas que se emprendían, personas que querían ir más allá de las cosas. Ustedes, como estudiantes, si tienen sueños, sigan soñando ahora que el país se encuentre en esta crisis. Si usted tiene un sueño de un negocio, cuente a las personas, cuente, hágalo saber. Y si usted cree que tiene toda la fe puesta en ese negocio, emprenda hoy en este momento ese negocio. ¿Sí? La gente le va a decir que es una locura, que no se va a dar, pero si usted siente que usted lo puede lograr, hágalo. Hoy es el momento. Hay una oportunidad de nuevos negocios en este momento de crisis. Si usted o su familia de pronto tiene un sueño, cúmplalo, ayúdelos, apóyese entre ustedes para que puedan salir adelante en este momento de crisis. Esto es, señores estudiantes, de lo que es un pequeño resumen, se podría decir, de lo que es ser un emprendimiento. Para ser un emprendedor hay que soñar, hay que ser loco, hay que que la gente le vea diferente, que la gente le vea que usted sueñe, que aspire, que tenga metas, que tenga objetivos y algún momento llegará usted a cumplir esos objetivos y estos objetivos se convertirán en metas, señores estudiantes. ¿Listo? Entonces, con esta pequeña introducción vamos a comenzar lo que es la clase del emprendimiento. ¿Listo? En esta clase vamos a ver lo que son los requisitos para abrir un RUC societario. Pero antes de nada quiero que usted esté confiado de la persona que le está instruyendo al respecto de lo que es emprendimiento y de lo que es la materia de emprendimiento. Y esto lo hablo, pues, prácticamente por los alumnos de primero A y primero B, que realmente ven que estoy dando esta materia. Como usted puede saber, pues, mi título de ingeniero es en administración de empresas, tanto como mi profesor, Oscar Hidalgo, pues, es economista. Es economista y, pues, los dos manejamos el área de mercados muy bien. Bien, entonces, el conocimiento que nosotros transferimos, pues, prácticamente usted tiene asegurado. ¿Sí? Porque nosotros conocemos de esta materia y sabemos cómo funciona esta materia. Y de mi parte, pues, como les he comentado, también me siento orgulloso de haberme graduado en el Colegio Técnico Ecuador. Bueno, pues, soy mecánico y mecánico industrial. Y adicional que le di un pequeño plus a mi vida haber conocido lo que es informática. Así que, de todas las áreas que de pronto ustedes me vean dando clases, pues, ustedes tienen que estar seguros de que el conocimiento que a ustedes se les transfiere, pues, están siendo de personas que realmente están capacitadas para dar estas materias. ¿Listo? Entonces, el tema que vamos a ver hoy son los requisitos para abrir un RUC societario. ¿Listo? En la clase anterior con el profe Oscar, pues, prácticamente ustedes vieron lo que era la apertura de un RUC, pues, como persona natural. Recuerde usted que tiene que siempre tener en claro que cuando el SRI habla de personas, no habla de seres humanos, sino habla de una figura, ¿sí? Legal. Entonces, son personas naturales y personas jurídicas. Con el profe Oscar, usted vio lo que es una persona natural, pues, ¿no? Que prácticamente es una persona como usted y yo, que tenemos negocios pequeños. No cruzamos al año más de 11 mil dólares que dice la ley, pues, al año, quitando los gastos, pues, nuestras ventas o nuestros ingresos no cruzan los 11 mil dólares. Entonces, prácticamente somos personas naturales y entre ellas, como usted debe de ir ya aumentando su conocimiento dentro de las personas naturales, hay las que están obligadas a llevar contabilidad y las que no están obligadas a llevar contabilidad. Por ejemplo, la señora de la tienda es una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, pero sí tiene que registrar sus movimientos en un cuadernito. ¿Listo? Pero hay personas, de pronto, que sí pasan esta base imponible de los 11 mil dólares, que pongo un ejemplo para que tenga claro, ¿no? Que hay que pasar un límite de dinero para ser persona que es natural, que lleve contabilidad. Pues, personas que han sido emprendedoras y que de pronto tienen, un ejemplo, una mecánica, ¿no? Y que les ha ido tan bien en la vida que de pronto tienen una mecánica muy grande, tienen siquiera unos 20 empleados, 15 empleados, 10 empleados. Entonces, ellos son personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Sí. Entonces, hemos visto y usted sabe ahora, la clase anterior vio lo que es la figura de una persona natural. En esta clase hoy usted va a ver lo que es una figura legal o como se nombre, es una persona jurídica o societaria. Entonces, ¿qué será una persona jurídica o una sociedad? Dice que es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Verá que es un conjunto de personas. Permítame un ratito, por favor. Déjeme señalar esto. Recuerde que la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Voy a ponerles como siempre en clases, yo a los de primero C siempre les he puesto ejemplos mucho más prácticos, ¿no? Porque estos son muchas veces términos administrativos o términos de finanzas que son un poco más complejos y a veces no se comprenden. Entonces, decimos un conjunto de personas. Recuerde que estamos haciendo un RUC societario. Ya no es un RUC individual, sino es un RUC societario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un capital de trabajo, pero este capital no me alcanza para poner un emprendimiento o un sueño que yo quiero. De pronto quiero hacer una mecánica grande. Entonces, yo tengo un poco de dinero. Y mi otro compañero también tiene un capital de dinero. Tiene un capital, perdón, de trabajo. Entonces, ya somos dos personas que tenemos el mismo sueño. Recuerden que estas personas están relacionadas entre sí. Significa que tienen el mismo sueño. Tienen la misma idea de negocios. Y de pronto aparece una tercera persona y esta tercera persona dice, bueno, yo también tengo un poco de capital de trabajo. Entonces, entre los tres, entre los tres nos unimos. Pero no nos unimos solamente de boca, sino nos unimos legalmente. Sí, nos unimos legalmente. Entonces, para nosotros unirnos legalmente tenemos que seguir ciertos requisitos que no están en el libro de emprendimiento, pero yo les voy a explicar aquí cuáles son esos requisitos. Entonces, sigamos con esto para luego irles explicando. Dice, de acuerdo a unas determinadas reglas de la organización. Entonces, si yo me junto con mis tres compañeros, entonces vamos a poner reglas. A estas reglas los llevamos ante un notario. Y el notario, pues prácticamente nos elabora una minuta. Y en esta minuta dice, bueno, ustedes que son los tres, no tenemos que, dice, tenemos que ponerle el nombre de esta empresa para que, porque no puede ser el nombre de cada uno, ¿no? Sino que entre los tres tienen que pensar en un nombre de esta empresa. Y a este nombre de esta empresa se lo conoce como persona jurídica, personería jurídica. Entonces, con mis tres compañeros hemos ido donde el notario. Con el notario hemos dicho, bueno, estas son las reglas que tenemos, la idea de negocio. El notario llena y dice, por favor, denme el nombre de la empresa. Bueno, en este caso lo vamos a ponerle el nombre Supermax. Sí. Entonces, nuestra empresa se llama Supermax, pero ha sido un conjunto de personas que se han unido. Y estas personas están organizadas y son ahora jurídicas y consuetinidarias, que significa que están, que entre los tres han consentido, se han puesto de acuerdo para formar esta minuta. Y que comparten una misma cultura y una misma civilización en un espacio y un tiempo determinado. Listo. Mire, voy a ponerle un ejemplo que de pronto está cerca a usted, ¿no? Lo que ha pasado con las cooperativas de taxis. Mire, en las cooperativas de taxis se han unido de pronto tres compañeros taxistas. Y dicen, formemos una organización, formemos una compañía. Entonces, las tres personas se juntan, se acercan a la superintendencia de compañías, que es el primer paso que se tiene que dar. Antes, pues prácticamente les daban el nombre. Hoy a los taxis ya no se les da el nombre fácilmente por todo este desfalco que hicieron, pues, estas personas que estafaron con los nombres de las compañías. Entonces, estos tres taxistas, ¿no? Se juntan, van a la superintendencia de compañías y le dicen, queremos poner el nombre a nuestra compañía. La superintendencia de compañías, por ser un ente público, pues no les cobra absolutamente un centavo y les dan un documento que dice superintendencia de compañías. Con este documento que les costó cero, pero dice ahí un sello de la superintendencia de compañías y está el nombre de una empresa. Con este documento muchos taxistas han hecho dinero, vendiendo cada puesto a 10 mil, a 5 mil, a 8 mil. ¿Cuánto ellos invirtieron? Nada. ¿Qué es lo único que hicieron? Se juntaron entre tres para ponerse de acuerdo. Ni siquiera han de haber hecho la minuta. Y vendieron estos puestos a 2 mil, a 3 mil, a 5 mil. De esa forma les estafaron a miles de personas porque hay una necesidad en el Ecuador de trabajo. Así que, por favor, ha de aparecer nuevamente esto, ¿verdad, señores estudiantes? De esta modalidad de estafa. Así que estaráse muy pendiente de que el SRI, usted va a aprender ahora, Kino, de que ahora que va a aprender ahora cómo sabe que una compañía totalmente está legalizada. Listo. Entonces, si es que alguien le presenta un documento de estos, no creerá. Sí. Listo. Entonces, usted puede ver que para comenzar una personalidad jurídica tengo que unirme con tres personas. Como mínimo, dice la ley. Tiene que ser mínimo tres. Tiene que ser mínimo cinco o mínimo siete. Pero recuerde que siempre tiene que ser un número de personas impar para que en el momento de la votación pues prácticamente siempre haya un voto dirimente que eso es, siempre va a quedar impar si es que hay dos partes que de pronto no están de acuerdo. El voto dirimente quiere decir que una persona que es el número impar o el presidente o el gerente dice bueno, yo quiero ir para ese lado derecho. Un ejemplo de pronto en un estado de una toma de decisiones. Listo. Entonces, usted ya tiene una idea de lo que es una personería jurídica. Es un conjunto de personas que prácticamente tienen una idea de negocios con un capital. Estas personas se han unido para formar un negocio y pues prácticamente con estos requisitos se presentan a la superintendencia y en la superintendencia le dan un documento que usted está consolidándose ya en una personería jurídica. Pero verá que todavía no abre el RUB. Recién está comenzando por ahí. Listo. Luego se junta hace una minuta indicando todas las perspectivas de su negocio, todas las reglas que tienen entre sus tres socios y con eso usted se acerca al RUB, al SDI. Listo. En el SDI van a analizar ellos el tipo de sociedad que usted está creando. Sí. Por ejemplo, dice tipo de sociedad que usted crea y de acuerdo a lo que usted está creando le van a darle a usted el requisito. Le van a dar los requisitos. Entonces, por ejemplo, dice tipo de sociedad bajo el control de la superintendencia de compañías. Aquí es, mire, me acerco a la superintendencia de compañías y ¿qué pasa? Me extienden ese certificado. Entonces, es una sociedad que prácticamente está vigilada por la superintendencia de compañías. ¿Qué requisitos me pide? Analice. Original y copia y certificado de la escritura pública. ¿Qué significaba eso? Que en el momento de que yo me junté con mis compañeros hicimos una escritura, una minuta pública. Punto. Se acabó, ya tengo listo ese documento. Constitución o domicilio. Inscrita en el registro mercantil. Mire, esta es una nueva norma. En el momento de que usted está registrado, ¿no? Tiene que seguir un cierto trámite. Usted presenta esta minuta. Esta minuta usted presenta el registro mercantil y el registro mercantil a usted le aprueba. ¿Pero qué le aprueba? Entonces, en estas tres personas que nos hemos juntado para hacer una compañía, tiene que haber mínimo tres personas que administren. ¿Quiénes son estas tres personas? Primero, tiene que ser el presidente, el que toma las decisiones internas y externas y tiene que ser el gerente, que es el representante legal y que administra todo lo que son los recursos. Y el tercero puede ser el secretario. Entonces, entre estos tres se ponen de acuerdo, dicen, bueno, tú vas a ser el gerente, tú vas a ser el presidente y bueno, yo soy el secretario. Ellos ponen todo esto en esta minuta, en esta escritura pública y con esta minuta se presentan al SDI. Entonces, mire, para sacar un RUC societario es fácil, original y copia de la... ¿Pero de quién? Ya no es una persona natural, recuerde, sino del representante legal. Recuerde que en el momento que me junté con estas tres personas yo dije, a ver, tú vas a ser el gerente, tú vas a ser el presidente y yo voy a ser el secretario. Pero el gerente es el que representa a la compañía o a la institución o al negocio, es el que representa dentro del área económica y dentro del área legal. Entonces, yo como gerente soy el único que represento a mis dos compañeros, me acerco al SDI y presento copia de la cédula, pero mía como... como... como persona de Ecuador y el certificado la minuta y la minuta donde me indique que yo soy el representante legal y con eso pues prácticamente me dan el truco. Listo. Hay otro tipo de sociedades que se juntan, dicen, bueno, saben que yo tengo hartísimo dinero, otro tiene bastante dinero y otros unas tres o prácticamente una familia. Presentamos esta documentación a la superintendencia de compañías para formar qué? Cooperativas. Cooperativas para presentar, para hacer bancos, para presentar lo que son pequeñas comunidades de pequeñas comunas de ahorro. Sí, entonces tengo que presentar esta documentación a la superintendencia de compañías y en esa superintendencia de compañías también me piden copia de cédula original del representante legal, ya sabe quién es el representante, es la persona jurídica y prácticamente la minuta que debe estar inscrita en el registro mercantil. Es fácil, sí, cuando se tiene conocimiento es fácil. Otro tipo de sociedad son las civiles y comerciales. Por ejemplo, yo como persona tengo mucho dinero y prácticamente como persona natural ya no quiero ya ser persona natural sino que constituyo una marca, una marca personal y con eso pues creo, digo, bueno, ahora ya no me llamo Marcelo Vinocuna, mi negocio se ha hecho muy grande, ahora quiero que mi marca sea KFC, entonces ahora me presento como persona jurídica, sí, natural, como persona, o sea, como un ser humano único ya no necesito una sociedad sino que ha abierto mi negocio como una persona jurídica individualmente. Lo mismo, original y copia pero ya no de una persona jurídica sino mía y pues prácticamente como creó una sociedad individual pues prácticamente el registro inscrito en el registro mercantil de mi sociedad. Listo, tenemos otro tipo de sociedad civiles de hecho de patrimonios independientes y autónomos. Entonces, lo mismo, lo mismo que la primera, sí, me junto, o sea, yo prácticamente soy solo y pues prácticamente me presento como persona individual. Original y copia y certificado de la escritura pública. si usted se da cuenta en una sociedad, en una, en un RUC societario siempre le van a pedir una minuta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente usted está creando ya una empresa y esta empresa tiene que tener ciertas reglas para poder también brindar un servicio a la sociedad. y otras empresas que otros requisitos son organizaciones sin fines de lucro. Aquí, usted tiene que ver que dentro de los emprendimientos hay dos tipos, los que son con fines de lucro y los que son sin fines de lucro. Pero usted va a decir, profesor, pero todos queremos ganar dinero. Pero no, el emprendimiento siempre va a la par de un proyecto. ¿Sí? Entonces, el proyecto dice ¿con fines de lucro o mi proyecto es sin fines de lucro? Un ejemplo, yo me pongo una mecánica porque yo quiero ganar dinero. Entonces, mi mecánica prácticamente es con fines de lucro. Pero de pronto usted dice, no, yo quiero construir una iglesia. Quiero yo que mi proyecto, mi emprendimiento, quiero yo hacerlo una iglesia en mi casa. Y voy a abrir el RUC, pero el RUC tengo que abrirlo sin fines de lucro. ¿Sí? Entonces, usted dice, estoy, estoy poniéndome no un negocio, sino que estoy abriéndome una iglesia y obligadamente tiene que registrarse en el RUC, en el sistema de rentas internas y ellos le van a decir, listo, le vamos a dar un RUC, pero sin fines de lucro. La diferencia entre los dos, con fines de lucro y sin fines de lucro es que cuando usted tiene un negocio sin fines de lucro, pues prácticamente usted paga cero impuestos. Sí, cero impuestos. Una de las organizaciones o uno de los negocios, se podría decir así, que son sin fines de lucro es la educación. Pero usted debe decir, ¿pero por qué entonces nos cobran pensiones? Ahí viene un vacío legal, pues prácticamente que se quiso reconstruir, pero no se pudo. Entonces, hay instituciones que son privadas, que están en función de lucro, pero tienen su RUC sin fines de lucro. Al tener sin fines de lucro, pues prácticamente ellos no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, recuerde que cuando usted abra un RUC para un negocio, siempre le van a poner sin fines de lucro. Y cuando son organizaciones, como por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, fundaciones, de pronto, estas fundaciones que son como remar de los drogadictos, pues ellos abren estas organizaciones y su RUC les dan sin fines de lucro. Listo. Pero si usted puede ver quién supervisa a estas organizaciones sin fines de lucro es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esto es muy interesante, por eso poco a poco hemos de ir conociendo de ganas, les estoy llenando de tanta información, pero en la Superintendencia de Popular y Solidaria, pues prácticamente como es sin fines de lucro, ciertas cooperativas de taxis tienen que entregar todas sus, todos sus, se podría decir todas sus ganancias al fin de año y dejar sus arcas en cero. ¿Por qué? Porque su RUC es sin fines de lucro. Sí, porque se organizaron como cooperativas, no como compañías. Por eso las cooperativas al final del año entregan todo su dinero, pero las compañías de taxis, pues prácticamente ellos pueden devolverle su dinero o pueden seguir invirtiendo dentro de las mismas, de las mismas, de la misma compañía. Listo. Entonces usted puede ver, tiene una idea clara de lo que es, tiene una idea clara de lo que es el, una, un RUC societario, que es un conjunto de personas que se unen para realizar un tipo de negocio. Listo. En el momento que usted está en el, en el momento que usted se encuentra ya al frente de la señorita, pues ella le va a darle lo que se denomina la actividad económica del contribuyente. Recuerde que dentro de los contribuyentes son la persona natural y la persona jurídica. Como persona jurídica, pues, ellos me clasifican conforme al clasificador de actividades CIIU, Clasificador Internacional Industrial Único. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo de mi, de mi RUC. Entonces, ahí usted puede ver, dice Marcelo Vino Cuna, recuerde que como soy persona natural, al final solo me ponen, de mi cédula me ponen los tres dígitos 001, pero como empresa, si yo fuera empresa jurídica, a mí me dan otro número. Recordará eso, si soy empresa jurídica me dan otro número. Entonces, ¿cuál es este Clasificador Internacional Industrial Único? Es esto de aquí, mire, venta por menor, de productos de panadería en establecimientos especializados. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ellos me registran así. Me registran. Entonces, ¿por qué me registran? Porque ellos ya tienen, se podría decir, puestos ya nombres específicos con un solo formato para cada tipo de negocio. ¿Sí? Entonces, cuando usted va, usted dice, voy a abrirme una mecánica y ahí, con el Clasificador Internacional Industrial Único, le van a decir a usted, bueno, le vamos a darle, ¿es mecánico de gasolina o de diésel? Usted va a decir los dos servicios. Entonces, ellos le siguen viendo qué nomás tiene en su empresa y le van, y le van poniéndole, le van, le van poniéndole bien la actividad económica que usted está realizando. ¿Sí? Listo. Cuando yo, como sociedad, ya pues prácticamente, me registré, yo comienzo a tener ya obligaciones. ¿Sí? Ya tengo obligaciones con el Estado. Como sociedad, usted no puede evitar estas obligaciones. Primero, entregar comprobantes de ventas. ¿Qué significa? Que como sociedad, yo tengo que dar facturas. Por eso, cuando usted paga las pensiones, el rector obligadamente tiene que emitir una factura. No le puede nomás darle así nomás un comprobante. La ley le dice que tiene que dar facturas. Segundo, presentar declaraciones del impuesto del IVA. Así sea con fines de lucro, sin fines de lucro, yo tengo que presentar la declaración del IVA mensual o bien sea semestral. ¿Sí? La declaración del IVA mensual o declaración del IVA semestral. Los colegios pagan semestral porque son sin fines de lucro. Prácticamente, es tarifa cero lo que ellos están pagando. ¿Sí? O puede ser el RICE que es el régimen impositivo simplificado. Entonces, todas estas son obligaciones que yo tengo. ¿Qué más tengo como obligación? Presentar la declaración de impuesto a la renta. Cada año tengo que decir yo tanto he ganado y tanto tengo que presentar. Recuerde que todo esto en la persona natural puede obviar algunas de ellas. pero en la jurídica tiene que obligadamente presentar si no siempre va a tener una sanción. ¿Listo? En caso de estar obligado a llevar contabilidad, ser agente de retención. Por ejemplo, usted va y compra un producto como empresa. La otra persona dice tengo que hacerle una retención. ¿Sí? Entonces, como empresas, ellos retienen los impuestos para luego devolver estos impuestos al gobierno. Listo. Entre otras obligaciones, también se paga el impuesto al ICE. Son los consumos especiales. Por ejemplo, empresa de Movistar. Movistar es un consumo especial. Entonces, este consumo especial, pues, ellos están obligados a cobrar este impuesto y obligados a pagar este impuesto. Recuerde que Movistar, ellos tienen un impuesto al consumo especial. Sí, lo mismo los tabacos, los cigarrillos. ¿Qué otra cosa más? Tienen que pagar impuestos a la salida de divisas. Por ejemplo, los bancos. Tienen este impuesto ellos que pagar como sociedad. Entonces, ¿para qué pusieron este impuesto? Pues, prácticamente, para que el dinero que hoy nos hace falta como país, no salga este dinero al exterior en estas arcas fiscales que prácticamente no pagan nada de impuesto. Sí, a estos países offshore que se denominan, pues, ¿no? Donde prácticamente usted deja el dinero ahí y el dinero gana intereses, pero el que prácticamente dejó el dinero ahí no paga nada de impuestos. Usted por tener dinero aquí, usted paga impuestos, pero cuando los banqueros sacan el dinero a estos países, a estos paraísos fiscales llamados offshore, ellos dejan su dinero, ganan intereses, pero ellos no pagan nada de impuestos. Pero aquí, en el Ecuador, ahorita es lo que necesitamos es liquidez, le necesitamos dinero. Listo. Entonces, este era un impuesto que se puso para que no salga el dinero y este impuesto es obligado para todas las personerías jurídicas. Otro importe, otro importe de obligación que los contribuyentes tienen que actualizar. ¿Qué significa esto? Que si yo cambié como persona jurídica, cambié de pronto mi nombre, cambié mi dirección, si yo no cambio esto, si yo no aviso a el SRI, pues prácticamente pueden haber sanciones desde los 30 dólares hasta los 1,500 dólares. Estas obligaciones, pues netamente son para las personerías jurídicas o personas jurídicas. Sí, una de estas obligaciones también tienen las personas naturales, pero también pueden obviar. Pero las jurídicas, para ellos, es obligatorio. Listo. Si usted de pronto no comprendió algo, pues prácticamente vuelva a repetir este video que prácticamente hay mucho contenido, pero es muy poco tiempo para ir explicando. Entonces, del deber, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la página 102 y 103 del libro digital de emprendimiento del gobierno. Para los cursos de primero A y de primero B, pues ya están en las aulas virtuales y ya están los libros de emprendimientos virtuales. Así que usted puede ocupar de ahí, sacar ahí el tema que tiene que pasar al cuaderno. Listo. Usted adicional va a realizar la evaluación de la página 104. Sí, entonces pasa la 102, la 103 y luego la 104. Pero hasta la 104 usted va a llenar la primera y la segunda pregunta. ¿Cómo va a ser la tercera pregunta? Usted va a abrir este enlace y en este enlace usted va a llenar el formulario RUB 1A, 01A. ¿Para qué es este RUB? ¿Para qué es este formulario? Es para que usted se presente al SDI como sociedad. Entonces, no tenga miedo de llenar este formulario. Es muy fácil. Ponga su nombre. Si dice representante legal, ponga su nombre como representante legal. Ponga las cantidades, invéntese. Si dice cuánto de capital, recuerde que el capital mínimo para las empresas es de 800 dólares. Ponga más de 800 dólares. Vaya investigando ciertos campos financieros que usted va a encontrar ahí. Al momento de que usted llene este formulario, pues va a aprender más términos financieros y le va a ser bien para su educación. Entonces, todo este deber usted tiene que subirme a la plataforma del Classroom, por favor. ¿Sí? Todo este deber tiene que estar en su cuaderno y toma fotos y luego sube al Classroom. Para el curso de primero A y primero B, pues que están ahora en esta videoconferencia, para ellos ya está preparada la aula virtual con el tema emprendimiento Quinta Unida. Eso es, señores estudiantes. me da un gusto pues ser su profesor de emprendimiento. Como les vuelvo y les repito, mi título prácticamente universitario es ingeniero en administración de empresas. Usted tiene que estar confiado y satisfecho de que prácticamente la materia lo esté impartiendo personas que tenemos conocimiento, como mi profesor Oscar Hidalgo que es economista. Entonces, de pronto este cambio que usted ve de pronto no es por cubrir o tapar huecos, pues prácticamente somos personas que tenemos el conocimiento necesario para, bueno, no tenemos mucho tiempo pero para cualquier duda despejarlo en este momento. Listo, señores estudiantes. No se olvide que usted no está de vacaciones. Tengo yo un profesor que prácticamente él está observando las personas que están bien presentadas y que prácticamente están prendidas sus videos sus videos, sus cámaras y que prácticamente están recibiendo esta clase. Nuevamente le repito, si es que algo no ha comprendido vuelvo a repetir por favor este video. El día de hoy voy a subir las notas de primero C de emprendimiento para que si usted tiene alguna duda pues me llame con confianza al celular. Eso es, señores estudiantes. No se olviden. Dígame, profe. Discúlpenme un momentito. Señores de primero A y primero B necesito que todos los estudiantes ingresen al Classroom. Ahí está. Ya ha puesto las materias en sí y lo que tenían que ustedes entregar en la unidad número 4. Tienen todo el tiempo para poder igualarse. Entren al Classroom porque todavía está habilitado. Sí, de la unidad número 4. Revise el material que usted tiene. Compare con la la plataforma del colegio donde usted